Sí, 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 vamos habilitando día a día. Hoy tenemos que ir al Bardón, tenemos que ir a dos campings más para habilitar filetas también, que yo creo que ya van a ser los últimos, porque no han entrado más expedientes. ¿Y por qué digo que van a ser los últimos? Porque al no haber nuevos expedientes, tenemos que ir a avisar estos lugares. Distinto fue lo del año pasado, en donde teníamos muy, muy pocos expedientes de pedido de habilitación. Habida cuenta de que, bueno, con pleno aislamiento, se hace una apertura en verano para habilitar las filetas, a las cuales tenía que estar sometida a un protocolo bastante rígido, exigente. Cosa que este año, bueno, con la situación favorable de la provincia, en cuanto a los sanitarios, se ha flexibilizado, se ha flexibilizado un poquito más, esto del protocolo dentro de las filetas. ¿Puedo preguntar el resultado de la variante Omicron, directamente lo del Delta, que está pegando de cerca en varias provincias, mucha gente que por las fiestas se traslada de un lado al otro? ¿Todavía no está entonces previsto hacer burbujas o espacios separados tal cual el año pasado? No, no con la rigidez del año pasado, pero hay un protocolo a la cual los clubes, tanto público o privado, adhieren al momento de presentar el expediente para el pedido de habilitación. Y en este protocolo se habla de que dentro del lugar, dentro del club, tiene que existir burbujas, y el traslado desde esa burbuja hasta otro lugar, ejemplo, hasta la cantina del club, tiene que ser con barbijo. ¿Y los que no lo cumplan qué pasa? Y los que no lo cumplan, bueno, estarán cometiendo un ilícito, una infracción. Nosotros vamos a controlar este tipo de situaciones en los distintos clubes. Y los clubes saben que ellos al presentar este tipo de requisitos, tienen que hacer cumplirlo. En este tipo de protocolos en el cual se ha flexibilizado también un poquito más la situación dentro de los clubes, también solicitamos a los clubes que ellos se encarguen de que tengan personal a cargo o de monitores que dirijan a las personas dentro del lugar, dentro del camping o dentro del club para evitar que haya aglomeraciones. ¿Qué pasa en los lugares abiertos, por ejemplo, diques, ríos, en general, que por ahí no tienen una entrada, un ticket de entrada, que solamente la policía está en control? ¿Hay alguna campaña de concientización o van a hacer alguna otra tarea a partir de enero? Bueno, yo creo que la campaña de concientización no es de ahora. La campaña de concientización viene desde el inicio de la pandemia, en donde nosotros siempre exigimos o aconsejamos que haya un distanciamiento entre persona y persona, que se use el barbijo. Está bien, me va a decir, sí, pero bueno, estamos a la orilla del río. Bueno, pero estamos en pandemia todavía. En San Juan hay una circulación de una de las variantes, que es la variante delta. Están habiendo algunos contagios. Entonces tenemos que ser conscientes. Nosotros no podemos andar a la orilla del río ni a la orilla del dique, ¿no? En estos lugares en donde no está perimetrado. Pero bueno, nosotros apelamos a la concientización de las personas, y que en San Juan es mucha, es mucha, para que, bueno, tratemos de que este verano no la pasemos mal y que no tengamos que empezar a sufrir consecuencias de que cada vez tenemos más contagio y que cada vez tenemos más personas internadas. ¿Con lo poco se sabe? ¿A partir de enero se le va a pedir pase sanitario a la gente que vaya a los clubes? No, no está estipulado. Al menos nuestra ministra no nos lo ha hecho saber. Así que bueno, pero nosotros estamos a la espera de cualquier modificación que puede existir para llevarla adelante. Gracias a ustedes.